Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para los que no me conocen soy Pinceladas hoy estamos con otro episodio de Tactical Monsters vamos a darle a la arena luchar para ir subiendo copas yo sé que a muchos todavía no les gusta este juego o no lo han descargado los que todavía no lo han hecho de verdad los invito a que lo hagan es un juego bastante divertido sirve para pasar el rato y distraerte un montón es muy fácil de jugar son cartas que vas subiendo de nivel cada carta va teniendo distintos tipos de poderes con las cuales vas a luchar contra un enemigo voy a comenzar acá menos mal que tengo buenas cartas voy a tratar de acercarme lo mayor que pueda ya que estas cartas que tiene el enemigo hacen bastante daño al igual que las mías voy a atacar a la arpea y ahorita convoco a frost que es la carta que más me gusta convocar vamos a darle al ataque especial a Hades nos va a tocar el ataque especial con esta lo destruimos invocamos invocamos el ataque especial de Dilly que sale el hijo de Dilly y se lo vamos a enviar directamente a la arpea para destruirla y ahora lo que nos queda es dispararle todavía tengo un monstruo, una carta por convocar creo que puedo hacer el daño suficiente allá vamos a tratar de matar el topo rápidamente vamos arakzzz y ahora vamos creo que voy a perder a dilly en este ataque no importa Y voy a destruirlo con este último ataque Fíjense lo divertido que es el juego En verdad que las partidas son sumamente cortas Y puedes ir subiendo de copas bastante rápido Voy a jugar otra partidita Voy a abrir el cofre A ver que me sale de premio Cada vez que vas jugando te va dando oro y te va dando premios Cartas para que puedas evolucionarlas Voy a buscar otro contrincante Al azar a ver si puedo tener una batalla más apretada Si es tu primera vez en el canal te invito a que te suscribas Suelo subir juegos de Tactical Monster, de War Robots, de Brawl Stars Entonces Puedes dejarme por allí tu like Vamos a ver cual va a ser la estrategia del contrincante Va a ir en contra de mi arquera Así que voy a tener que protegerla como sea Vamos a ver si pierde Si pierde esta carta Ya la perdió Fue un ataque suicida Nos lo hizo muy bien que digamos Voy a adelantar filas con Un ataque simplemente adelanté la fila Allí Viene Wu Wang La carta legendaria Viene por mi Viene por Dilly Por mi arquera Y tengo la oportunidad de destruir Voy a destruir Perdí acá el Debe ser algún efecto mágico que tiene Bueno antes de que me destruyan Voy a hacerle un poco de daño Y voy a hacerle daño a este monstruo acá Vamos a seguir haciendo daño a la carta legendaria Y voy a atacar Tengo el bonus de asesinato Y voy a ir en contra de la carta legendaria Y la destruimos Perfecto Otra partida que me salió limpia Otra victoria en menos de 3 minutos Que quedo vivo por allí Ok Subo 34 puestos Nada mal Lo voy acá de aceptar Recojo el premio Y voy a luchar otra partida rápidamente Como les estaba comentando Es un juego que lo pueden descargar Desde la Play Store Y probarlo A ver que les parece Una opción distinta a War Robots Pero es bastante divertida Vamos a ver a este enemigo Qué cartas tiene Cambió El mapa Soy un poco más Más infantil Veo hacia acá Porque hacia acá Es que tengo el monitor Tengo dos monitores Y el monitor de acá Es el monitor que tengo Para las grabaciones Y hacia este lado Este lado El lado izquierdo Es el que tengo Para jugar Vamos a invocar A otro monstruo Todas quieren ir por Por mi arquera Por Billy Voy a invocar A Frost Para que me ayude A bloquearles el camino Y voy Hacia adelante Ok Con Frost Casi Casi Que destruyo totalmente A ese enemigo Le dejé menos De la mitad De la vida Entró como en cólera Y se está Como derritiendo Voy a ir en contra De este amigo Ya destruimos Una carta Y vamos a A darle Al tótem Se hizo otro tótem Perfecto Perfecto Están a punto De destruir A mi Hades A mi carta Principal Vamos a levantar Filas Ya destruido Ya destruido A Hades Voy a atacar A ese tótem Que más No es lo que quería Pero No es lo que quería Vamos a ver Vamos a ver Si puedo Comenzar A atacar A este mago Que me ha hecho Bastante daño Muy bien Vamos a poner Y vamos a hacer Miren Uno O No No A No 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 Le mandaron a Biggly, la partida está bastante igualada, vamos a ver qué se puede hacer acá, chamos. Voy a destruir a este mago. Perfecto. Vamos a seguir dándole al oso. Creo que me va a destruir. No. Si me lo destruyó, creo que esa partida la voy a perder. Ya quedan dos contra uno. Me queda muy difícil. Vamos a ver qué sucede. Estamos emparejados, uno a uno, ataques de lejos. Voy a adelantar un poco acá la zona. Y fue una derrota porque se acabó el tiempo. No sabía que se acababa acá el tiempo, pero bueno. Dos victorias y una derrota. Nada mal para estar subiendo de copas. Si te gustó el video, recuerda que le puedes dar like, te puedes suscribir al canal y lo puedes compartir con tus amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.